Nos encontramos acá en el Parque General San Martín, en la Dirección de Recursos Naturales, para hablar principalmente del Sonda y los incendios que afectaron diferentes zonas de la provincia. Así que todo lo vamos a hablar con Sebastián Melchor, quien es el Director de Recursos Naturales en la provincia de Mendoza. Preguntarle buen día y preguntarle sobre cuáles fueron los incendios más importantes y qué fue lo afectado, los daños, las consecuencias del Sonda. Bueno, buen día para ustedes y para todos los televidentes. Entonces, principalmente el día de ayer hubieron varias intervenciones por parte de Defensa Civil y obviamente el Plan Provincial de Manejo del Fuego. En particular, dos incendios importantes. Uno en la zona de Barrancas, Lulunta, que estuvo cerca de las mil hectáreas afectadas de manera directa. Y en el Departamento de General Alvear, con un incendio de fincas, en un orden de unas 250 hectáreas, según las superficies que hemos relevado, con los datos satelitales. ¿Cuáles son los daños en la flora, en la fauna del lugar? Bueno, los daños en la flora y la fauna son distintos, dependiendo obviamente de la intervención o no del hombre. Lo que hay que decir es el enorme riesgo y que estos incendios han sido producto por causas no naturales, por causas humanas y por lo tanto lo que se está trabajando es la identificación de los responsables directos de estos dos incendios importantes sobre los cuales se está trabajando y se han relevado distintas informaciones que no han aportado los vecinos y algunos testigos de los hechos. ¿Y qué dicen ellos? ¿Cómo surgió? Bueno, ha surgido por la generación de fuego para la quema de algunos residuos vegetales y por lo tanto se está trabajando en la identificación para llevar adelante los actos administrativos necesarios para imponer las multas millonarias en algunos casos que se están terminando de relevar. ¿Hay una causa penal? ¿Cómo es la legislación en este caso? ¿Cuáles son las consecuencias para los que terminan siendo un incendio de estas características y dañando de esta manera la naturaleza? Bueno, las posibilidades son dos. Una son las multas que establece la ley de incendios forestales. ¿De cuánto a cuánto son? Bueno, que por decisión del gobernador Rodolfo Suárez han aumentado más de un mil por ciento y estamos rondando valores cercanos en este momento al millón setecientos mil pesos como montos máximos en este sentido y también, hay que decirlo, es una contravención que significa días de arrestos también. ¿Y cuántas personas serían las involucradas en estos dos? Bueno, no, estamos terminando de investigar y es una investigación que está en proceso y por lo tanto la identificación de los responsables en lo que tiene que ver a nuestro entender primero y principal la colocación de la multa y obviamente la identificación para las denuncias que algunos propietarios ya han realizado por los daños materiales en el caso de las fincas que han significado para alguna finca en el departamento de General Alvear. Bueno, preguntarle también sobre esta situación que se da en general porque ayer el director de Recursos Naturales decían que en poco tiempo en lo que va a septiembre tuvieron más de 200 focos de este tipo de incendios de gente que intentaba, bueno, lo ocasionaba a estos incendios, digamos, para quemar pastizales. Bueno, es así como vos lo indicás. En conjunto el trabajo relevado con Defensa Civil han sido más de 250 las intervenciones en estos pocos días que llevamos de septiembre. Esto se debe primero a una condición ambiental producto del estrés hídrico que estamos sufriendo. Tenemos mucho material seco disponible en el ambiente, por lo tanto la reproducción del fuego se da con mucha naturaleza, pero por el otro lado hay un conjunto de ciudadanos y ciudadanas irresponsables que están prendiendo fuego y poniendo en riesgo no solamente la naturaleza sino también los bienes materiales y a las personas, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, recordar entonces que esto no se puede hacer, que hay multas millonarias y por supuesto se está trabajando en la identificación de quienes ocasionaron este tipo de incendios. Es toda la información que tenemos.